Hola a todos, bienvenidos. Esto es ExtraNormal, el capítulo aparte de la que va a 51, donde cuento historias más curiosas, más amenas, más divertidas. Y en este caso os voy a contar una batalla, la batalla más absurda de la historia, la batalla de Karan Sebes. Pero antes os quería hablar de las guerras. Está claro que tenemos que tener todos un ejército que nos proteja, un ejército que nos ayude y un ejército que sea nuestro escudo. Lo que yo no tengo tan claro es porque se inician las guerras. Para mí la mayoría de guerras son, no importa que existieran, algunas son por tonterías. Ha habido guerras que se han iniciado por un trozo de tierra, otras por un simple cerdo, otras porque se van mal con el vecino. Y todo eso es muerte, destrucción y problemas. Hoy en día tenemos la guerra de Rusia-Ucrania, que aún no sé por qué se inició. Rusia dice que quiere sus territorios que les pertenecían. Si nos ponemos así, a todo el mundo le pertenecen territorios que no son suyos. Como si España entra en guerra en Estados Unidos porque todos sus territorios que conquistaron, pues raro nos quieren otra vez. También está la guerra de Irán-Israel, que no sé muy bien tampoco porque existe. Y hay multitud de guerras en el mundo que han ocurrido por nada. Tenemos que tener un ejército que nos proteja, pero iniciar de guerras porque sí, yo creo que sería mejor usar ese dinero que se gastan en las guerras para ayudar a tu propio pueblo. Y a lo mejor todos los pueblos viviríamos mucho mejor. Pero el ser humano, en lugar de eso, se gasta millones en armamento para guardarlo por si algún día hay una guerra. ¿Y qué ocurre? Que todo ese dinero que se gasta se podía usar para que todo el mundo viviera mejor. O si se juntaran todos los países del mundo y pusieran dinero, todo el mundo podía vivir mucho mejor de lo que vive. Nos tenemos que defender, tenemos que tener ejércitos, está claro. Pero yo lo que no entiendo es porque a veces se crean guerras. Algunos dicen que es por vender y comprar armamento, que en las guerras los crean los que hacen el armamento, porque claro, no estarán toda su vida sin hacer armas nuevas. Otros dicen que es por el ser humano, por ese gen de conquistar. Y yo creo que somos tontos. Pudiendo vivir perfectamente, vivimos mal, porque nos creemos, los amos y nos creemos que somos los dioses. Y hoy os contaré la absurda batalla de Karanseves. En 1788, durante la guerra ruso-turca, el ejército austriaco, aliado del Zar, tomó posesiones en la planice de Karanseves. Hoy en día sería una parte de Rumanía, para hacer frente a las tropas otomanas que avanzaban hacia el lugar. Por allí llegó la primera avanzadilla, los úsares, los exploradores, y no encontraron aún a nadie. Y aparecieron unos cíngaros soldados que vendían ron. Los úsares, que estaban ahí aburridos, que no llegaba nadie, no sabían el tiempo que estarían ahí esperando, les compraron bastante alcohol. Después varios soldados que llegaron de infantería, se acercaron a ellos para que les invitaran. Pero estos, que eran del mismo, ojo, eran del mismo ejército, se negaron a compartir el licor. En este ejército austriaco, se hablaba en alemán, las generales. Había gente de toda Europa, franceses, yo que sé, ingleses, holandeses, había de todo. Y no entendía muy bien tampoco lo que decían sus, en alemán, sus generales. Y entre unos que ya iban bastante bebidos, y no querían compartir el licor, y los otros que llegaron, y tampoco había el, digamos, el bando contrario para que empezara la guerra, dijeron, no estamos aquí esperando, queremos también licor. Empezó una discusión, hubo puñetazos, algunos sacaron sus sables, otros ya, cuando se lió el tema, empezaron a disparar, y al final, llegaron los turcos, preparados para la batalla, creyendo que ahí le estaría esperando un ejército increíble. Y lo que vieron es que en esta llanura, yacían los cadáveres de nueve mil soldados del ejército austriaco. Se habían matado entre ellos por el alcohol. Yo entiendo que estén ahí, en una guerra, que lleves días o semanas caminando, y veas un barril de ron, yo también me tiraría al barril, pero claro, los otros no los querían repartir, debía quedar ya poco, porque las cónicas cuentan que iban bastante borrachos, y se mataron entre ellos. Yo creo que es, una de los únicos casos en la historia, que un ejército lucha contra el mismo. Nueve mil austriacos, nueve mil soldados muertos, en una batalla, que se recordará como la más absurda de las batallas. Y es un caso único, es un caso increíble, donde mueren medio ejército, porque se han matado entre ellos mismos por el ron. Empezaron a discutir, sables, disparos, ya se hicieron dos bandos, un bando mató a otro, el otro mataba al otro, y al final yo creo que alguno, si quedó vivo, fue el que se quedó con el alcohol que quedaba. Y este dijo a los turcos que le den, yo me voy con el alcohol, y desapareció. Pero es que murieron nueve mil, no cien, veinte, quinientos, nueve mil. Y por eso se la llama, la batalla más absurda de la historia, la batalla de Calanseves. Gracias a todos y hasta la próxima. La batalla de Calanseves. ¡Gracias!